hola cómo están bienvenidos a cuánto se gana en youtube como pueden ver el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de julie y familia vemos que ella tiene 52 mil 900 suscriptores y ya que estoy por este lado me voy a suscribir a su canal para apoyarla y también voy a activar la campanita de notificaciones por la parte de acá abajo están apareciendo todos sus vídeos más recientes y entre sus vídeos más recientes tenemos el primero que se llama no puedo creer lo que me pasó que fue subido hace tres días que tiene 18 mil 971 vistas el segundo se llama noche de juegos más wendy cumpleaños que fue subido hace nueve días y tiene 12 mil 223 vistas y el tercero se llama no sé por qué reaccionó así que fue subido hace 10 días que tiene 22 mil 660 veces podemos ver que tiene buenas visualizaciones subo vídeos semanales también podemos ver que ella le gusta hacer este tipo de contenido y sobre todo se nota que es trabajadora organizada y alegre así que espero que le siga yendo excelente en todo lo que ya se proponga hacer y sobre todo también por acá en este canal encontraremos limpieza compras blogs y mucho más que sé que les gustará y ahora sí vamos a irnos a la página de sociable y esta página es totalmente pública aquí nos muestra las estadísticas del canal y les dimos a cuánto estarían ganando los youtubers al mes y ahora sí podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba y acá dice el canal de julie y familia tiene 1773 vídeos subidos 52 mil 900 suscriptores más de 15 millones de vistas totales en todos sus vídeos su país es eeuu su tipo de canales personas y su canal fue creado el 18 de marzo del año 2013 por este cuadrito acá dice que ella está en el puesto número 2752 en el ranking de su país eeuu y por último este cuadrito acá abajo dice que ya ha tenido 220 mil 445 vistas de los últimos 30 días y esto ha incrementado un 7.4 por ciento espero que sus vistas sigan subiendo muchísimo más rápido que ustedes siempre la sigan apoyando y que sobre todo youtube también las sigue recomendando a ella muchísimo más a nuevos suscriptores también quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto ya puede estar ganando y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes y ya que sabemos todo esto ahora si podemos ver un estimado de lo que podría estar ganando ella al mes y antes de sacar este cálculo les invito a que se suscriban a mi canal activa la campanita de notificaciones le den like a este vídeo y sobre todo no olviden dejarme la caja de comentarios sobre qué otro youtuber te les gustaría que hablemos en nuestro próximo vídeo ahora sacamos la calculadora la colocamos por este lado y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que están apareciendo este cuadrito acá que vendrían siendo 220 mil 445 ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre mí porque entre mil porque youtube paga por cada mil visualizaciones le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre dos porque entre dos porque no todas las vistas son monetizadas le podemos dar en igual y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su cpm pero antes de hablar sus de pm hay que tomar en cuenta de qué país de las personas las teniendo a ella en qué idioma esté su canal y qué tipo de contenido le esté ofreciendo a sus suscriptores por su tipo de canal pero el contenido que ella sube su cpm podría venir siendo por tres dólares y ahora si podemos ver cuánto ella podría estar ganando al mes que vendría sin esta cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 330 dólares también quería decirles que no olviden que la que realmente sabe cuál es su cpm cuánto está ganando es la dueña del canal y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en la calculadora es un estimado según lo que la página de social hable y nos va indicando con todas las estadísticas que vamos a ver por acá hace un momento y ahora si queremos saber también cuánto ya estaba ganando desde que comenzó su canal de youtube colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí por este lado de acá y dentro de ella debemos ingresar todas las vistas totales todos sus vídeos que vendrían siendo 15.384.894 ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre mil le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre dos igual nuevamente y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su cpm y como dije hace un momento podría venir siendo por tres dólares y ahora si podemos ver cuánto ya pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de youtube que vendría siendo esa cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 23 mil 77 dólares realmente esta cantidad son unos montos muy muy buenos espero que ella siempre le sigue yendo excelente en todo lo que ella se proponga hacer y también espero que ustedes siempre la sigan apoyando y disfrutando muchísimo más junto a ella con cada vídeo que nos vaya compartiendo por acá en youtube nos vemos hasta la próxima